Tener las mejores opciones, el máximo posible de las opciones. ¿Qué rival te esperas en el ganar a un equipo que fuera no está últimamente bien, pero en casa te has ganado todo? Sí, en casa la verdad que está siendo muy fiable, sacando los partidos con resultados, con fiabilidad, con facilidad. Con fiabilidad no lo voy a decir, pero sí es un equipo que tiene muchísima pegada, que está muy armado, que defiende alto, que juegan muy juntos y luego con mucha calidad. Ya sabemos que tiene de primero un presupuesto alto y jugadores muy determinantes en todas las líneas. Y bueno, pues diría que es un bloque muy sólido, muy compacto, que tiene muy claro a lo que está jugando y así como fuera de casa le está costando más, pero en casa está sacando los resultados con holgura. Un escenario, míster, para dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Para coger confianza, decisivísimo. Y también, ¿por qué no? Te has dado las buenas sensaciones a domicilio. Sí, sí, la verdad que, bueno, tres partidos fuera de casa, empate en Levante, bueno, yo creo que no estuvo mal, pero los otros dos, aunque nos dejaron sensaciones más agridulces, ¿no? En sentido de mal, además de perder. Entonces, bueno, pues es el siguiente compromiso fuera de casa y a ver si somos capaces de dar una buena versión nuestra, que vamos a tener que hacer las cosas muy bien, muy bien para sacar algo de ahí, porque sabemos que ellos han tenido partidos buenos como el día del Villarreal, que, bueno, desde el inicio dominaron, acertaron y llevaron el control del partido y luego han tenido otros partidos en los que el Miranda les puso más dificultades, pero que en un habilitario de ojos se pusieron por delante, ¿no? Entonces, bueno, manejan varios registros a la hora de acercarse al gol y tenemos que hacer las cosas muy, muy bien sin balón. Para condenarles. Y luego, como alumno, pues, bueno, a ver si somos capaces también de mostrar esas fortalezas que tenemos y que tenemos que buscarlas y con esa determinación. Se da la casualidad de que os vais a enfrentar a los tres equipos recién descendidos, con presupuestos muy altos, al principio en esta banca y liguero. No sé si tú, personalmente, preferías haberlo cogido más adelante, más atrás. El hecho es que hay que enfrentarse a ellos, pero no sé qué le conviene al Huesco. Pues la verdad es que piensas en esas cosas. Piensas en preparar el partido, piensas en cómo están los tuyos, piensas en cómo vamos a hacer las cosas y luego, en función del rival que tenemos, pues sí, que evidentemente le damos una vuelta, vemos qué fortalezas tienen, qué tipo de jugador, algún detalle individual, pero más en cómo nos vamos a comportar nosotros. Qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas podemos hacer mejor y qué cosas también tenemos buenas, ¿no? Cómo aprovechar nuestras necesidades para poder hacerles daño también a ellos. Entonces, a partir de ahí, pues no, sabemos que durante el año nos tenemos que enfrentar a ellos y no le damos más vueltas. También sabemos que, y no está de más de recordar aquí, que por supuesto tampoco lo hice todo y tenemos la experiencia del año pasado aquí en el club, ¿no? Entonces los partidos son muy igualados, te enfrentes con el que te enfrentes. Evidentemente, normalmente, pues esos equipos, no sé, hemos de otros años también, equipos que han bajado y han estado arriba, pero siempre se da algún caso que nos sucede, ¿no? Por desgracia ha sucedido aquí el año pasado y, bueno, ya veremos qué es lo que pasa con este año. Pero no pensamos en eso, pensamos en con quién nos enfrentamos, qué vamos a hacer nosotros, cómo les podemos hacer más daño y cómo les podemos contener. No le damos más vueltas. En ese margen de mejora, míster, el otro día hablabas un poco de construir, que ayudaba a construir desde la victoria, que has detectado que se podía mejorar esta semana de la gran edad. Sí, sí, evidentemente podemos mejorar cosas y, entiendo con tres puntos, pues el humor, incluso la confianza tiene que ser otra. Tenemos que mejorar, evidentemente, el juego oposicional, creo que lo podemos y tenemos que dar una vuelta. Y, bueno, pues jugar con un poquito más de relajación, de determinación, de seguridad, cuando, por momentos, cuando somos capaces de robar, cuando somos capaces, cuando nos toca construir. Construir, sabemos que es lo más difícil, cuando tienes un bloque detrás del balón, que te están esperando, que lo mismo nos pasa a los contrarios con nosotros, cuando estamos ahí armaditos y estamos ahí juntos, pues es difícil construir ahí, ¿no? O generar situaciones de pelo desde ahí. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos una, bueno, tenemos un margen importante, que creo que va a ser importante que nos conozcamos todos, que automaticemos hábitos todos, que sepamos cuáles son las virtudes de cada jugador, para qué líneas da, qué situaciones requiere construir, qué situaciones requiere jugar, qué situaciones requiere jugar más al espacio. Eso todavía ahí, pues nos falta un engranaje, que, bueno, que no es excusa el tiempo, porque no es excusa, y lo que sí tenemos que tener claro que lo podemos hacer mejor y que buscaremos sin pararnos tampoco en las cosas que, sin parar, sin dejar de hacer, las cosas que hacemos bien y las cosas que nos mantienen vivos en los partidos y que incluso en los partidos que no hemos estado muy bien siempre hemos estado ahí cerquita de conseguir algo, ¿no? Entonces eso también es una virtud importante y eso no lo podemos dejar de hacer, de pelear hasta el minuto noventa y tantos que duran los partidos. Sabiendo que es muy difícil decir esto, el Granada tiene la impresión de que ha ido un poco de más a menos. Quizá también por el tema de las bajas que se han visto mermados últimamente. No, no, a ver, la trayectoria, los números lo dicen incluso los partidos, dicen que en casa se está sacando los partidos y fuera pues está costando sacar los partidos. Entonces, sí, he visto los partidos y, bueno, yo creo que el último día en Las Palmas sacó un equipo muy fuerte y el partido lo decidió, pues ya también, que sabemos qué tipo de jugador, pero el partido estaba, era partido de rivales duros, fuertes, que no regalaban nada y que el detalle del partido lo decidió, pues un jugador puntual, pero se le veía al Granada, se le veía un sólido, muy, 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 muy junto, difícil de traspasar ese bloque, ¿no? Yo creo que en casa están jugando de otra manera y luego, pues, como tienen argumentos ofensivos muy, muy importantes, pues, bueno, repito, cuando han estado bien han hecho gol con facilidad y cuando han estado bien han tenido chispazos porque tienen recursos, tienen recursos de combinativos, tienen recursos de asociación, tienen recursos de transiciones, tienen recursos incluso de juego directo también, entonces, bueno, evidentemente es un bloque muy compacto y que el entrenador está intentando sacar el máximo de ellos. ¿Estás dando muchos resultados positivos de Granada? ¿Te va a condicionar la alineación del rival? No, 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 nunca me condiciona el rival, o sea, buscamos un poco a nuestros jugadores como están, darle continuidad a las cosas que nos gustan, intentar buscar algo, bueno, que nos puede mejorar, evidentemente está muy bien, está muy bien y más en casa, o sea, ha sacado los cuatro partidos y bien además, entonces, pues, hay que respetarles a todo el mundo y más, pues, a un equipo que está haciendo muy bien las cosas en casa. Pero a partir de ahí, pues, nosotros jugaremos, pues, como hacemos siempre con los jugadores que tenemos en buen momento y no sé si haremos algún cambio o no, pero va más pensando en cómo le podemos ver a esos jugadores que nos ayudan. Sí, sí, le doy vueltas, pues, primero porque estamos recuperando gente y, bueno, y tenemos ganas de meterlas también, porque están entrenando bien y, bueno, pues, sí, le doy vueltas y al centro del campo también, porque tenemos gente, gente que se está sumando, que, bueno, que ya les vemos en otras condiciones y, bueno, y la verdad que los que están jugando no nos tiene una gran diferencia entre unos y otros, porque cuando salen unos, luego salen otros y lo hacen bien, entonces, en ese sentido, pues, pues, bueno, los que salgan me dan confianza y, bueno, pues, buscaremos el equipo que pensemos que es el idóneo. Y lo bueno que estamos teniendo hasta ahora es que, bueno, que luego cuando estamos haciendo cambios, pues, pues, los que salen están saliendo muy, muy, muy enchufados, muy, muy, no sé, como aportando mucha, muchísima, o sea, salen como muy, muy, muy motivados, muy, 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 con muchísima concentración y que no es fácil salir en determinados minutos y, la verdad que, en ese sentido, pues, nos están dando mucha confianza en todo lo que estamos haciendo aquí. En la misma línea del tema de la defensa, nos enfrentáis contra un Granada que cuenta ahora mismo con el máximo goleador de la Liga, con Uzuni y con Callejón, ¿no?, que son dos jugadores diferenciales en ataque. No sé si el último partidote aquí en casa te sirvió ya para decidir si Timor va a seguir estando en el centro de la Zaba, porque ha dado la casualidad, ¿no?, de que los tres partidos que ha salido de inicio han sido porterías a cero. Sí, es una opción buena la de Timor en el mediocampo y veremos qué decisión tomamos finalmente, pero nos da confianza en cualquier de las dos posiciones, tanto de pivote, que ha actuado en pretemporada, tuvo el día del Levante, bueno, ha jugado bastante de pivote, y luego los días también que ha jugado de central, por eso hemos sacado los partidos, y, bueno, de un juegue que un juegue me da confianza, puede ser una opción, por supuesto, pero luego también tenemos otra gente que, bueno, que también puede actuar y ya veremos. ¿Habría cuenta la descripción que has hecho de este inicio de temporada de Grana? ¿Hasta qué minuto tiene Grana el buscador 0-0 para tener serias opciones de entrar a Grana todo y de inflarse ellos mismos? Bueno, ya veremos, a ver, a ver, fíjense, en Albacete salimos bien, la primera fue nuestra, no sé si acuerdas, en la calle de Agu, en Vitoria salimos bien, también en Vitoria salimos bien, y la idea salía en Granada, y entonces a mí somos capaces de salir igual de bien y de aprovechar esas primeras opciones que podamos tener, si salimos así. Entonces la mentalidad va a ser siempre así, de salir por el partido y a ver si nos da, y somos capaces de darle continuidad a esos inicios, que sean más duraderos y que, bueno, y que seamos nosotros los que tengamos el control. Como bien has dicho, el Granada tiene argumentos ofensivos que, con un mal ajustado, pues, bueno, pues tiene opción el hacer gol, pero bueno, nosotros también tenemos, ojo, y que nosotros también, incluso también algunos días no jugando bien, también hemos sido capaces de hacer goles. Entonces, bueno, cada uno aprovecharemos nuestras fuerzas y trataremos de sacarlo bueno. Entonces ya veremos cómo se desarrolla el partido. Y, bueno, pues ya veremos que si somos capaces de alargar y somos capaces de entre los tres puntos, pero bueno, todos los minutos van a ver igual. Y en este fútbol en el que se valora tanto la posesión, a mí me han chocado los dos partidos, no sé si he acercado nada sobre esto, y las dos intervenciones posteriores de los entrenadores del Málaga y del Granés, absolutamente convencidos de que sus equipos habían sido sustantivamente mejores que el puesta. Lo que ocurre es que luego, que es los highlights de la liga, los resúmenes, y el partido legal es que aparentemente a Huesca le da un baño, hay tres oportunidades de Huesca y dos de veranés. Entonces, es una... ¿Cómo es el fútbol de ahora que jugabas tú, que es el fútbol directo, y es de ahora que los jugadores se pegan unos rondos, unos carruseles, y sin embargo los entrenadores, ¿es un espejismo este? ¿O qué te parece? Porque a mí me ha chocado. El otro día, claro, yo salí convencido absolutamente de que el de la mesa había sido un entrenamiento superior. Pero luego veo que sus tres de la liga, tres oportunidades de Huesca y dos de la liga. Bueno, a ver, yo creo que los entrenadores, mi intención es que uno plantea una idea, sacar lo mejor de los jugadores, y una vez que están esos jugadores en el campo, que tengan unos fundamentos cuando no tienes el balón, y que tengan unos argumentos cuando tienes el balón. Entonces, los entrenadores lo que buscamos es tener las máximas posibilidades de ganar un partido, porque a nadie le garantiza, incluso haciendo bien las cosas, que vas a ganar el partido. Pero sí plantear los partidos para tener el máximo de posibilidades. Sinceramente, yo creo que el de la escuela es mejor, mejor que nosotros, creo, no digo este partido y creo que fue mejor, pero eso no significa que te vas a ganar, porque luego hay que ser en las áreas, al final las áreas son las que deciden, en las áreas, si tú eres capaz de minimizar sus llegadas y defenderlas bien, y luego eres capaz de aprovechar tus llegadas y aprovecharlas bien, pues te llevas el partido, como pasó el otro día. Y con el Málaga, creo que, sinceramente, creo que no fue el mismo partido eleganés que con el Málaga, nosotros estuvimos mejor de lo que parecía en el campo, después del partido, creo. Porque nosotros cuando llegamos, tuvimos nuestras opciones de hacer gol y luego a ellos les costaba mucho, porque tenían la pelota, les costaba mucho, tenían opciones de hacer gol. Apenas, yo creo, no sé si intervino Andrés el día del Málaga. Entonces, bueno, son diferentes partidos. En cuanto a la posesión, en segunda división se da mucho, se da mucho, el equipo que pierde tiene más posesión, porque el equipo que gana o el equipo que va con un resultado a favor, pues muchas veces te temporizas, te echa para atrás, te da el campo, para luego, y en segunda división hay pocos equipos que son capaces de incluso ganando, tener esa posesión, seguir controlándote, seguir... El día del Álaves, pues es que el ejemplo más claro es el Álaves, el Álaves que es un buen equipo, que va ganando 1-0, 2-0, y ya se meten en su bloque, se meten en su campo, y te dan el balón, y yo creo que ese día tuvimos nuestros más el balón, creo, no lo sé. Pero bueno, la dinámica de la iniciativa parece como que uno cede, el otro te la dan y tratan de aprovechar esos espacios. Resumiendo, la posesión evidentemente no te garantía nada, absolutamente nada, y tener la posesión no te garantiza tener el control del juego. El control del juego está en las áreas, y en minimizar cuando tú no tienes el balón, y en aprovechar cuando tú tienes eso. Y entonces, pues, ya hice el diseño de los partidos. Sobre el aspecto mental, claro, cuando ves Uzzuni, el tema del límite salarial que tiene Granada, jugador por jugador, ¿tienes que hacer una semana como esta trabajo extraño en el psicológico para que el equipo se crea que es capaz de ganar en Granada? No especialmente, no lo sé. A ver, es que yo veo que podemos competir con cualquiera, pero es que me da igual a la hora de mentalización, a la hora de dedicación, de intención, me da igual el Granada que luego el sábado que viene. Es que trato con el máximo respeto a todo el mundo, con el máximo cuidadoso que puede ser con todo tipo de detalles, y luego si sabes que, bueno, pues que ahora está con la flecha para arriba Uzzuni, pero bueno, nosotros también tenemos a otros también con la flecha para arriba, y bueno, pues si tienes un poco incides, y te digo, oye, este jugador, tal, o aquí, vamos a tener un incides un poco en sus condiciones un poco individuales, pero no especialmente, lo mismo haremos luego cuando venga el lugo. O sea, no porque sea el Granada, no porque sea el Respetas, porque está bien y porque está en buena racha, pero no, o sea, sí siento que podemos ganar en Granada. O sea, no pienso que es un milagro ganar en Malagro, pero en Granada ni en cualquier equipo. Me parece que todos los partidos son muy igualados, como estamos viendo, como estamos viendo incluso los que hemos perdido, incluso los que hemos ganado, quitando el de Ibiza, y me imagino un partido así, me imagino. Muy bien. A vosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien.